Hace un huequecito en tu colchón, que estaba solo en mi jergón, soñando con soñar contigo Deja que te arranque el camisón y que te cante la canción de los lunares al oído Y colarme entre tus piernas y pegarte un mordisquito y agarrarme a tu pechera para hacerlo despacito Súbete a mi silla de montar y tira fuerte del gonzalo si quieres que pare un poquito Dime como nunca al terminar, que sabes que yo voy detrás para acabar los dos juntitos Y mirar como se encienden dos estrellas en tu cara, cada vez que estoy yo encima Tu sonrisa martelada me derrite hasta las rejas del rincón Donde yo tenía encerrado el corazón Y mirar como se encienden dos estrellas en tu cara, cada vez que estoy yo encima Y mirar como se encienden dos estrellas en tu cara, cada vez que estoy yo encima Dame un minutito que me fume un cigarrito y acaricie tu cuerpo de mujer Cójete a mi cola y que se cargue mi pistola y ahorcajadas lo haremos otra vez Y mirar como se encienden dos estrellas en tu cara, cada vez que estoy yo encima Tu sonrisa martelada me derrite hasta las rejas del rincón Donde yo tenía encerrado el corazón Y mirar como se encienden dos estrellas en tu cara, cada vez que estoy yo encima Y mirar como se encienden dos estrellas en tu cara, cada vez que estoy yo encima